Y hola chicos, bienvenidos a UNOVLOG ¿Cómo estáis? Yo estoy muy aburrida con Abril aquí mismo Mirad cómo estamos, estamos... Con un paro encima, increíble Y un aburrimiento que no os lo podéis imaginar O sea, yo no me quiero ni levantar Estamos aburridas porque como oí que echó a los chicos Y es que claro, ahora estamos aquí solo con él Que no podemos hacer nada porque todo le molesta Ay no, que quede Es muy delicado Pero bueno, vamos abajo, a cocinar algo, a comer algo Que me estoy aburriendo y pues también tengo Uff, que madre mía Uff ¿Qué es eso? Hay un papel desde hace poco ahí porque yo no he visto ahí Ayer no vi eso, eh A ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, es de Iker Mirad ¿Nos ha dejado una carta? ¿Pero para qué? Si no está aquí Voy a abrir la carta ¿Qué dices, Abril? Ya pensamos solas Aprovechamos Abril, ¿qué dices? ¿Por qué no? Si es una buena idea ¿Qué hablas, Abril? Que tenemos la casa sola, cariño mío Piensa algo para la casa o no para el marinelán Al marinelán nos puede llevar ese Que está forrado de pasta Hay que aprovecharse Chicos, chicos Ya, pues, ¿qué hacemos? Entonces, Abril ¿Qué? ¿Qué? Iker nunca nos ha dejado invitar a ningún amigo ni nada aquí, eh ¿Y qué piensas de hacer, Ari? Y tampoco nos deja bañarnos mucho en la piscina No Entonces, ¿podemos hacer una fiesta sin que se esté? Vale, sí, sí Y picamos a montón de amigos Ari, pero nos vamos a ir a comer O sea, llamamos Y que nos traigan la comida aquí a casa Hombre, yo no me voy a ir hasta la piscina para ganar su comida Sí, sí, sí Pedimos un globo Y pedimos pizzas Y no lo gastamos con todo el dinero del niño millonario Claro, con el niño Hombre, que millonario te va a comprar tanto Pues a nosotros también Y decimos el Es que queremos desayunar Verás Tampoco creo que se queje Porque tiene tanto dinero Pero, oye Como se entere que esto Nada, eh O sea Chitar Así que vamos a pedir las pizzas Mira, Abril, qué día más bonito Yo llevo un día perfecto para la piscina Y bueno Y ahora, ni niño millonario Ni hostias No Yo soy ahora un mini Harta, hombre Sí, claro Ahora él voy a tener que estar yo Ay, niña millonario No, no, no Pues no No Tú aquí eres la jefa ahora Hoy eres la jefa Yo soy un harta Un harta Pero como los he echado, claro Así que vamos a pedir comida Y vamos a llamar a todo el mundo Abril, lo tienes que traer todo Bueno, no Trae tu móvil Vale, sí Y empezamos a llamar Todo el mundo Haces así Plim, 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 plim Llama a todo el mundo Sí, de igual Vale, corre, corre Voy a cogerlo, ¿vale? Yo de mientras llamo a la comida Así que vamos a llamar a esta pizzería Que nunca he llamado a mi vida Y no sé cómo será Pero bueno, da igual A ver, venga, va Cógelo, cógelo, por favor Ahora no lo cogen ¿Sabéis? No se os imagina Pizzería la cantina Hola 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 Mira, yo soy la matriarca Quiero que me pidas 15 pizzas ¿Cuántas? 15, 15 ¿Pero para cuándo? ¿Para qué hora? Para hora, para hora Que lo traigáis Quiero 15 Una de carbonara Una de margarita Una de jamón y queso Uy, uy, uy Espere, espere, espere A ver Que lo apunto Un poquito más despacio Que lo tengo que apuntar Es que si no, no me acuerdo Una carbonara Una margarita Margarita Pancheta Pancheta Carbonara Carbonara Una ariancita Ariancita Sí, sí, una ariancita Bueno, lo que vosotros veáis Da igual Porque yo soy la matriarca Y yo mando aquí Así que bueno Da igual Si me decís la dirección En cuanto lo tengamos Te lo traemos Mira, ¿sabes cuál es la máximo house? La casa del niño millonario Sí, bueno, a ver Bueno, sí Podríamos llamarle así Pero Es la casa de harta Sí, sí, esa, esa Mira, pues yo soy la matriarca de aquí Entonces las traes aquí, ¿vale? De acuerdo Pues ya está En cuanto estén hechas las traigo Perfecto Gracias De nada Adiós Adiós Madre mía que conocen al niño millonario Y yo no me esperaba eso Pero bueno Vamos a ver A qué contactos podemos llamar Bueno, me voy a poner a llamar Va, va, va Voy a llamar a mi primo seguro Porque Es que él seguro que viene Porque él está súper contento Y seguro que quiere venir a la máximo Aparte que va a estar la ARI Va a haber un montón de amigos Y seguro que quiero De hecho le voy a decir Que llame a Dani Que es su mejor amigo Así que Vamos a ver, a ver, a ver Abrir que tenemos A cinco personas aseguradas ¿A cinco ya de golpe? Sí, de golpe Es que tenemos tres aquí Me falta una persona Que es mi prima Y seguro que viene Vale, sí Vale, pues perfecto Muchas gracias Adiós ¡Aaah! ¡Toma, toma, toma! Que solo queda llamar a mi prima Ya se, dos Seis, siete, ocho personas No, madre mía La que vamos a liar Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué fiesto vamos a liar! Ahora voy a llamar a mi prima Que tengo aquí Venga, va, va, va A ver, yo creo que tu prima Tampoco va a decir que no Yo creo que seguramente que viene Corre, corre Ahora es cuando lo contesta Imagínate ¡Caia, caia, caia! ¡No digas eso! Que lo coge No, no, no Sí, sí, sí ¡Noa! ¡Hola, Noa! Mira, es que hemos hecho Bueno, vamos a hacer una fiesta Y hemos invitado a todos nuestros amigos Y estoy con Abril Y quería decirte que si querrías venir Es en la piscina Sí, porque solo faltas tú Adivina qué ha dicho ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues no a la máximo Y ya sabes qué es Y bueno Y te traes el bañador y todo Una toalla y todo Así que vamos Adiós La vamos a liar Para Que ya ha llegado No sé si ha llegado la comida Los chicos Los chicos Madre mía Cuánta gente Madre mía La vamos a liar Para Vamos a hablarles Chicos Vale, va, va Madre mía Cuánta gente Madre mía Están entrando Están entrando Están entrando Mirad, mirad Ya está Ya está Hay que ir a buscarles Hay que ir a buscarles Venga, mamá Qué ilusión Ya debería de estar subiendo Esto ya tengo No, hombre Tendría que estar ya subiendo Ya estarían aquí Pero bueno Ya están en la máxima abril Ya están aquí Ya no hay vuelta atrás Ya, ya, ya No lo podemos echar La jefa Así que no me puede decir Nada del niño en el área Porque si no Mal Y además no está Miradlo, miradlo Están ahí Chicos Hola Que guay Que somos ocho personas O sea Ya, ya Madre mía Qué locurón Y encima son los en casa O sea, la que vamos subiarnos Mirad, mirad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Madre mía ¿Dónde es la fiesta? Porque hay mucha gente Pero voy a tener que presentar a gente nueva Porque aquí hay mucha gente nueva Sí, que no conocéis aún Hay tres personas nuevas Primero de todo está Carla Hola Leire Hola Y aquí tenemos a Noah Ya la conocemos Rubén también Dani ¿Qué pasa? Y Aidan Que hace poco que lo visteis Pero igualmente Está aquí Así que Abril ¡Que empieza la fiesta! ¡Vamos! ¡Huela a Instituto! Ari, pero esto está como un poco soso, ¿no? Falta algo Falta Falta música ¡Claro! Que alguien traiga música, ¿no? Un altavoz ¿No? Un altavoz Así que tenemos un altavoz Que lo flipáis y grabéis ¡Olé! ¡Olé! Y además Lo que no sabéis Es que este altavoz Tiene micro Bueno Buah Hoy lanzo Espera ¡Venos! Dale, dale, va Hombre, es la hora que faltaba ¡Vamos! ¡Dale! Abril, que ha llamado de las pizzas ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Madre mía, Abril! Ya ha llegado la fiesta Ha tardado mucho, ¿eh? Me voy a quejar, ¿eh? Me voy a quejar Tranquila, tranquila Mientras la pizza esté buena Madre mía Espero que esté buena, ¿eh? Porque para esto yo no pago, ¿eh? Bueno, en verdad Yo la pago No pago una de barra Venga, así que total Podemos pedir las que queramos Ya, pero tarda mucho, tío Ahora sí lo voy a decir a la señora, ¿eh? Que ha tardado mucho Que no es justo Ah, y por cierto, chicos He pedido 15 pizzas O sea, espero que os vaga Joder, me sobra Perfecto ¿Me sobra? ¡Hola, hola, 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 hola! Madre mía, pero sí son bien que pequeñas Harin, habías pedido 15 ¿No has pagado todo eso? No, el niño millonario Sí, le hemos impago Que se aguante, tío Encima que es millonario Que me dice a mí Anda, no te quiero Hola 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 Traigo las pizzas Sí, sí, vale, vale Ya lo he visto Vale, chicos Esto hay que repartirlo pero bien ¿Alguien me ayuda? Sí, claro A ver, Abril Reparte este mazo de pizza O sea, parecerá que es poco, pero es que no Que se me caen, que se me caen Madre mía, y pesa mucho esto, eh Pasa un poco Ahí está, ahí está Vale Y tirando para arriba Madre mía, ¿cómo pesa esto? Que bien huele Sí, sí, eso espero Con lo que habéis tardado ¿Cómo el niño millonario conoce esto? Si tardan mucho Madre mía Ahora, a subir Esto es lo que más me cuesta Pero bueno Vale, vamos a dejarlo todo ahí ¿Huele? Que bien huele, tío Huele guapo Esto huele perfecto Me he voltado al hino de repente Esto huele perfecto Dejadlo ahí todo Buah, qué hambre Tengo de loco ¿Cuándo empezamos a comer? Y eso que antes yo no tenía hambre Pero he olido el olor Yo también Ya, es que huele, huele súper bien Huele una mezcla de todas las pizzas Que la verdad es que Tentan un huevo Que entra hambre Y ahora nos vamos a la piscina Venga va todo el mundo A quitarse la ropa Y quedas en bañador Madre mía Que bien lo estamos haciendo Chocala Es que buah Que bien Espera, espera Que no ha sonado ese choque Que hombre Toma Eh, pero Que nos tocaba bañar No, esa nos toca ¡Hala! ¡Qué rata! Estábamos Estábamos ¿Sabéis qué? La culpa ha puesto por tardar tanto Claro, hacía muchísimo calor Que no, hombre Que estábamos tirando las pizzas Vuestras pizzas Vuestras pizzas Porque habéis dejado la mitad O sea Es que hace mucho calor No podíamos aguantar Nosotros también notamos Lo mismo que vosotros El calor ¿Qué? No me presumáis Bueno, Ariel ¡Qué rata! Déjalo, déjalo Que no se va Ahora nos metemos nosotros Oye, abrid me están ¿Qué? ¿Quién es? ¡Hola, Iker! ¿Qué es, Iker? ¿Qué es, Iker? ¿Para qué me llamas? Que me ha llamado el vecino Y me ha dicho Que hay mucho jaleón Que hay mucha música Ay, te lo he dicho Ah, lo que va Si nosotras estamos fuera de casa Sí, sí Ah, bueno Ya voy por aquí, ¿vale? Vale Vale Sí, vale No tenga prisas, ¿eh? Sí, sí, no, no No prisas Eh, chicos Hay que irnos de aquí Salimos, salimos Que van a venir Corred, corre Porque nos van a pillar Corred Que viene Iker Saliros, corre ¡Coged vuestras! ¡Ah, me habéis mojado! Vale, coger vuestra Tienes que fuera de casa Tienes que fuera de casa Vale, chicos Corred Porque es que Va a venir Iker Va a venir Iker Y, buah Es que Es que nos va a matar Tío Tengo miedo Va a llamar a la policía Se va a liar Se va a liar Se va a liar Corre 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 Está todo desordenado Miradlo Bueno, hacemos una cosa Llama a María Y ya está Y que venga ella a recogerlo Vale, la limpieza Vale, sí Así que, chicos Voy a despedirme por aquí Por favor Miradlo, miradlo, miradlo Madre mía Adiós, chicos Adiós Bueno, yo me voy Adiós, chicos Adiós, adiós, adiós Adiós, chicos